Quizás intento entrenar en inglés, si no cambia en español. Soy Martín Chávez, soy de Uruguay, tengo 24 años. Hola, soy Martín Chávez, soy de Uruguay, de Colonia del Sacramento, una de las ciudades más lindas de Uruguay. Muy tranquila, tengo 24 años. Juego al fútbol desde muy chiquito, hice todas las inferiores en Peñarol de Uruguay. Ahora estoy aquí en India, ya tuve un paso por India en el 2019. También estuve en Brasil y en Grecia. Es porque siempre me gustó, siempre donde yo vivía nos juntábamos con amigos, jugábamos a la pelota. Para mí el fútbol es mi pasión y en Uruguay se juega mucho al fútbol. Se vive el fútbol en nuestro deporte. Hay de todos tipos de jugadores. Hay jugador que marca, hay jugador que corre y hay jugador que juega mejor con pelota. Hay de todos los tipos de jugadores que podés encontrar en Uruguay. Porque como te dije anteriormente, Uruguay se vive el fútbol. Uruguay es un país de fútbol. En el año 2019, me gusta mucho India como país. Es una aventura para mí, no sabía dónde venía. pero después de estar acá varios meses me gustó mucho estar acá, me encanta este país y el fútbol me adapté, me gustó porque es un fútbol de transiciones rápidas y eso a mí me gusta, es un fútbol que constantemente se ataca bueno, claro que hay mucho para mejorar lo más importante es que empiecen los chicos, los de 5, 6, 7 años empiecen a amar el fútbol que les guste jugar el fútbol, que los disfruten y que también tengan un profesor, una persona que les enseñe todo, todo lo básico y también a divertirse, a que les guste el fútbol